Publicidad de celoso, impulsando el movimiento sonidero Su vestido de ladrón ¡Ajá! Ay nena, no te compare, que tiene un cuerpo que ya tú sabes Que tumba esquina, que tumba calle, que todo el mundo te dice ¡Mami! Zumba, lale, lale, zumba, lale, cosa más rica Zumba, lale, lale, zumba, lale, cosa más buena Zumba, lale, lale, zumba, lale, zumba, lale, como te gusta la rumba, como te gusta el tempeh Zumba, lale, lale, zumba, lale, zumba, lale, cuando me despego Zumba, lale, lale, a tu taller, yo si me muevo los pies Zumba, lale, lale, zumba, lale, zumba, lale, tu eres una pulsura, sabe bailar como es Zumba, lale, lale, zumba, lale, zumba, zumba, lale, lale, zumba, lale, zumba, lale, ji Ay, nena, no te compare, que tiene un cuerpo que ya tú sabes, que tumba esquina, que tumba calle, que todo el mundo me dice, mami. Zumba, 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 dale, dale. Zumba, 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 dale, dale. Zumba, 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 dale, dale. ¡Bien, amigas! Zumba, 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 dale, dale. ¡Bien, muchacha! Zumba, 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 dale, dale. ¡Camina, muchacha! Zumba, 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 dale, dale. ¡Benea, muchacha! Zumba, 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 dale, dale. ¡Kuapea, muchacha! Zumba, 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 dale, dale. ¡La rumba se pongo! Zumba, 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 dale, dale. Un loco fenecí, escucha este amor, que suena para ti. Zumba, 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 zumba. Zomba, zombare Zomba, zombare ¡Mótate mami, bótate! Zomba, zombare Zomba, zombare Zomba, zombare Zomba, zombare Zumba, zumba como es Está en paz buena llama como es El quinto da bocata como es Esta alegrita va a ir a como es Zumba, 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 zumba Zumba, zumba, zumba